En esta versión de la historia, El Hacho es un espíritu corrompido que lleva décadas buscando sin descanso las cenizas de la cruz que quemó en vida. Y al mejor estilo de Michael Myers, Jason Voorhees y Freddy Krueger, mata a quien se cruce en su camino. Se parte del nacimiento del primer ícono de horror slasher del Caribe, visitando el Indiegogo de El Hacho, una leyenda puertorriqueña.